Por favor, nadie puede saber esto, Kader, especialmente Mehmet. Pero es una muy buena noticia. Deberías compartirlo con Mehmet. A mí me hicieron soñar cosas preciosas anoche. Ay, Dios mío, pero estás segura de mi embarazo. Sí, Gumus, tienes un mes y medio de embarazo. ¿Y qué diablos voy a hacer ahora? Serás mamá. Gumus, ¿por qué te complica tanto? ¿Acaso no quieres tenerlo? Yo sí, pero Mehmet no quiere. Kader, no sé qué hacer. Mehmet me dijo que no quiere ser papá. ¿Mamá? Bienvenida, cariño. Lo siento, ¿te molestamos? No, me alegra que viniera. ¿Acaso estás enferma? No te preocupes, abuela. Yo te cuidaré. Mmm...